En los últimos años hemos evidenciado un boom de las inversiones de CDT, debido a los incrementos en la tasa de intervención del Banco de la República causado por la alta inflación y a unos cambios en materia normativa de acuerdo a los nuevos indicadores de fondeo de los establecimientos de crédito. Sin embargo, esta situación se ha venido corrigiendo paulatinamente. Por ejemplo, el Banco de la República ya comenzó con su ciclo de recortes en su tasa de intervención. Esperamos que para finales del 2024 ésta se ubique entre 7,5% y 8,5%, de acuerdo a la continuación de la convergencia de la inflación, que esperamos que termine el 2024 en niveles cercanos al 5% o al 6%. En protección, analizamos permanentemente el comportamiento de los mercados financieros. Con el fin de poder cumplir con nuestro objetivo, acompañar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas. Para cumplir con este objetivo, realizamos un análisis puntual y detallado de cada uno de nuestros clientes. Esto quiere decir su horizonte de inversión, sus necesidades de liquidez y su perfil de riesgo. De esta manera, el inversionista está en el centro de nuestro modelo de actuación, lo que nos permite recomendarle las mejores estrategias de acuerdo a sus objetivos. Por otro lado, con el objetivo de mejorar la diversificación de nuestros clientes, Protección pone a su disposición la más amplia gama de portafolios y soluciones de inversión, muchos de los cuales presentaron mejores retornos que los EDTs en el año 2023. Un ejemplo sencillo es que desde septiembre del 2022 nuestro portafolio Protección Vista ha presentado mejores retornos que los EDTs. A cierres del año pasado, el portafolio tuvo un retorno del 15.06%, mientras que el índice de la ETF a cierre del mismo año su retorno fue del 13.42%. A este portafolio se suman otros como renta fija a corto plazo, bonos Colombia, acciones en Estados Unidos y acciones internacionales, de los cuales varios lograron obtener retornos superiores al 20%. En conclusión, el boom de los EDTs está próximo a terminar. Cada inversionista debe preguntarse dónde quiere tener su dinero de acuerdo a sus necesidades de liquidez y a su horizonte de inversión, ya sea de mediano o de largo plazo. Sin lugar a dudas, esta respuesta debe contemplar nuestros portafolios de inversión, donde obtendrás diversificación de acuerdo a tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión. Adicional, tendrás asesoría de las manos de un experto, una gestión activa de los portafolios y además el aprovechamiento del beneficio tributario que te permitirá maximizar tus retornos. Desde Protección reiteramos nuestro compromiso, acompañar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones para materializar sus sueños y metas. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Bancolombia.